Ahora les contamos que el ex auxiliar de servicios de presidencia Cristian Paredes reconoce que desde el estado se remitía facturas en blanco de la empresa brasileña Odebrecht Lo dijo en el cuarto día de audiencia del juicio del caso Sobornos Luego de dos días laborables en pausa y en medio de reservas temporales se desarrolló el cuarto día de audiencia de juicio del caso Sobornos Por tres ocasiones el juez Iván León solicitó que el público abandonara la sala para escuchar los resultados de trabajos que involucraban correos personales del ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera de la ex asistente de presidencia Laura Terán y del ex auxiliar de servicios de presidencia Cristian Paredes quien como testigo aseguró que cumpliendo una disposición de Laura Terán remitió facturas en blanco de la constructora brasileña Odebrecht a la empresa Nexo Global Lo hacía una vez al mes Desde nuestro punto de vista no aporta en lo absoluto a la posición de fiscalía esto es no puede sustentar la acusación Aseguró que él fue quien realizó el depósito de seis mil dólares a la cuenta personal del expresidente Rafael Correa y que entre sus funciones además canceló cuentas de arriendo del edificio Concord de aproximadamente mil doscientos dólares Según fiscalía uno de los peritos informáticos que rindió su testimonio de forma reservada dijo que en uno de los computadores incautados en el estudio jurídico Romero Menéndez cuyo principal accionista es Alexis Mera se halló contratos de equiteza y Nexo Global Clarísimo, eso sí existe pero eso fue extraído de la computadora P05 de la evidencia P05 de la cual no fue extraída de Romero Menéndez y en el acta de cadena de custodia que se hizo a Romero Menéndez no existe tal evidencia Este caso que investiga el expresidente Rafael Correa al ex vicepresidente Jorge Glass y diecinueve personas más por el delito de cohecho tiene un total de ciento sesenta y cuatro testigos al momento se ha escuchado a quince En Quito, Daniela Valencia, veinticuatro horas ¿Pasas?